Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las lluvias provocaron cienes afectaciones en San Felipe, Orizatlán, Hidalgo, por lo que ya se activó el plan DN-13 en apoyo a los damnificados. Se desborda un río en San Felipe, Orizatlán, Hidalgo. No me alcancé ni a poner los zapatos porque en cuanto yo me los puse, salí, ya el agua ya estaba entrando, me imaginé que era el río. En cuestión de minutos, autos, muebles y casas fueron arrastrados por la corriente de agua. Como en un minuto yo creo que se subió el río y no nos dio tiempo de nada. ¿Qué fue lo que perdió, señora? Todo esto que ve aquí, no tengo nada, ya en mi cocina también no hay nada. No me quedó un plato, una cobija, más que esto que traigo puesto. Esta es una de las viviendas que quedó afectada por la tromba que cayó en el municipio de San Felipe, Orizatlán. A espaldas, a unos aproximadamente 30 metros, se encuentra el río Tultitlán. El agua llegó hasta el metro, más de metro y medio de altura. Sin agua, luz, qué comer y dónde dormir, los vecinos afectados viven un ambiente de incertidumbre. Lo que sí me preocupa es el sistema de agua de la cabecera municipal. Nos vamos a quedar completamente por varios meses sin agua potable, porque en realidad rompió toda la tubería principal. Elementos del Ejército Nacional pusieron en marcha el plan DN-III. La caída de 113 milímetros de agua por segundo durante casi una hora dejó un saldo de una persona fallecida y una desaparecida. 190 personas damnificadas, 5 casas destruidas en su totalidad, 20 autos arrastrados por la corriente. Informó Eric Likona.